¡Hola! Entonces sí Me puse una alarma A las 8 y media Y de ahí me pongo alarmas a las 9, 9.25, 9.30 9.45, 10, 10.30 Y ya la última es a las 11 Y si no me despierto para las 11 Ni modo Porque yo soy horrible Soy de las que ponen alarma Y cuando suena en la mañana Lo que hago es apagar el teléfono O nada más apagar la alarma Y volverme a acostar Es siempre lo que hago Entonces sí Termino despertándome como a las 11, 10.30 Y ya Entonces sí Y días como hoy que Casi no tenía energía Y que ya me levanté tarde Me hago como dos panes con aguacate Y ya Y té Todos los días hay un té Pero me quería hacer Hoy en la mañana Un smoothie bowl Un de estos Son bowls como De smoothie de licuado Y con fruta arriba Y a esos le pongo chocolate arriba Así Hace ratito Hace tiempo ya Había comprado un bote de nieve de matcha Porque me gusta mucho el matcha Pero Sabía muy fuerte Yo creo que era el endulzante que tenía Porque se supone que era natural Y que no tenía Pues ustedes saben Cosas O sea químicos y eso Pero Se me hace que tenía mucho endulzante No sé El caso es que No sabía como las Hacen Dacen Que me puedo De que Comer así sola De la de té verde Que me puedo comer así sola Porque Porque no está tan mala No me gustaba Pero Cuando se la puse La última vez A mi A mi Fruit bowl Con Así Nutella congelada Porque le pongo tantita Así como Como con un tenedor Y Con aranda Se sabía muy buena Yo creo que mañana Me lo voy a hacer Entonces yo digo que Hoy voy a Congelar la fruta Y mañana Les voy a enseñar Como hago mi Smooth bowl No encuentro nada que hacer Además de comer De ejercicio Ver internet Pero ya estoy harta Estoy harta De ver tantas De rebonos Pero pues Sí Voy a buscar Algo que hacer Mejor me voy a quitar La pijama Y listo Bueno Ya me cambié No me digan De los vestidos De ahí Ya sé Que están ahí No los voy a mover Ay, cambié Siempre me hago Una cola Muy sencilla Ya muy Ya muy En el video Donde Mar de Regil Está Renegando con su abuela Y Y trae dos colas Bueno Así me veo Bueno Aunque los Aunque los de Mar de Regil Eran un poquito Algo más Mar de Regil Se veía un poco Así Así Se veía Ella Ejercicio con esto Yo quiero saber O sea Wow Ay, no No, no, no Ok Garza Te vas a partir La carrera Así Qué tan mal Se ve esto Ay Ya La otra No me importa Uy Me jaló un cabello Me veo hermosa No voy a manifestar Cosas estúpidas Miren Para los que no les gusta Mi look Del día de hoy Que si por qué chingados Me estoy haciendo trencitas Que parezco No voy a decir Palabras Porque Eso sería racismo No voy a Identificar Mi peinado Con Alguna Clase Alguna Ya saben No voy a ser Ese tipo de Personaje Pues no me importa O sea Porque es mi peinado Si ustedes No quieren que me peine así Vengan y peinenme a mi casa Porque Estoy harta De andarme Desgraciando el cabello Planchándomelo Porque Se me Porque lo tengo como Chino Pero lacio Pero Pero siempre Se me está Así Haciendo gigante Y no importa Qué acondicionador Me ponga No importa Qué tantos tratamientos Me haga Si me pongo huevos Si me pongo aguacate Si me pongo miel Lo que sea Que me ponga Mi cabello va a seguir así Y si yo me quiero hacer trenzas A mí me vale Concha Lo que ustedes piensen Entonces Gracias Este es mi look Del día de hoy Están hermosas ya Bueno pues Ya hice ejercicio Se me apagó el reloj Porque tenía como 24% de carga Pero pues Nada Yo creo que Me voy a poner A partir La fruta Para mañana Y me voy a dormir Bueno aquí Los voy a guardar En el 11 para mañana Porque no tengo Baza Ziploc Pero estos los rehuso siempre Y pues ya Trabajamos Y pues ya Trabajamos Y pues ya Trabajamos Y ya está listo. Este quedó bien rápido porque no lo había puesto. Le puse más leche, pero igual lo voy a congelar. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Porque la verdad ni siquiera tenía ganas de levantarme. Pero ahora estoy viendo ropa por internet. Que no voy a comprar obviamente porque no tengo dinero. En un rato más voy a hacer ejercicio por lo que no hice ayer. Porque ayer me quedé hablando con una amiga por teléfono. A veces los miércoles no hago. A veces sí hago. Pero pues es el update del inicio del día de hoy. Ya son las siete de la tarde. Y ya. Estoy viendo una serie. Y ya creo que eso es todo por hoy. Y ya está listo. Buenas tardes, sí, ya son las 2 de la tarde. Bueno, ya son las 2 de la tarde, ya me aburrí de vloggear, ya esto no me está gustando. No tener nada que hacer durante una semana entera me está afectando. Y aparte de tener que vloggearlo, es un poquito aburrido, es un poquito odioso. Y luego... Y voy a seguir viendo mi serie. Y ya. Es todo. Son las 3 de la tarde. Y ya terminé, sigo viendo mi serie. Pues nada, es viernes y no sé qué hacer, pero bueno. No. 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 Y ya está. Decidí que voy a dejar El video Hasta aquí Básicamente llevo varios días despertando Con la cara super hinchada Entonces esta mascarilla lleva dos días en el refrigerador Y la voy a aprovechar La verdad es que ya se estaba poniendo Muy aburrida la cosa Si no la habian notado Pero es que tengo una vida muy aburrida Yo siento que la vida de todos es aburrida Y por lo menos Por lo menos la documenté Y ya tengo algo mas que hacer Entonces básicamente lo que voy a hacer ahora Es editar este video Y luego ver una película Y ya Espero que les haya gustado este video No olviden seguirme en Instagram Nada mas en Instagram Es la única red social que les voy a compartir No otra Solo esta No se olviden De bañarse Tomar agua diario No usen el celular mucho Coman sano Dale like O no No me importa Les pareció entretenido o no Mi vida no es entretenida No creo que la tuya lo sea Ya que estuviste viendo todo este video Es suscribirse Quédense en casa No salgan Por favor Por nada El perro mundo Salga Es que Es que No debería estar hablando con esto Obviamente Por esto Ok ya Pero bueno Me veo muy chistoso Ya Entra 받아요 Abaño Bópata 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 Billeurs Bópata Boupata